Bienvenido señor 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La abuelita tiene un regalo para ti! Bienvenido, señor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Búscate una chica o un chico y pásatelo bien! ¡Gracias! 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 Búscate una chica o un chico y... ¿Tienes algo que quiero? Lo siento, Ada... Bien. Toma. ¿Pero qué coño es esto? ¡Cachino! ¡Inconsciente, hijo de puta! ¡Sí! ¡Va! Pásatelo bien. Kachi. Me has decepcionado mucho. Lo siento, jefe. A veces no puedo controlarme. No sé qué me pasa. Lo juro. Puedo arreglar todo esto. Solo necesito otra oportunidad. No quiero oír una jodida palabra más. ¡Has perdido la confianza de la familia! Adiós. Espero que ardas bien en el infierno. ¡Ah! Gracias por contarnos lo de... ¿Lo sabía? ¡Qué bien! Ahora que Kachino es historia, necesitamos ayuda. Dos jugadores. Troik y Klan. Kachino. El... Di... Algo grave ocurre entre la R.N. He oído que ahuyentaste a ese gallina de mierda de Benny. De buena nos hemos librado. Este el Cerro de Co які. El Cerro de Coates. ¡Étalo bien! Pero... He oído que ahuyentaste a ese gallina de mierda de Benny. De buena nos hemos librado. ¿Cómo estás? Ayudo a los homen... No me... ¡Coño! No me... No me... No me... No me... No me... No. No me... No me... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te gusta esto? ¿Has tenido bastante? ¿Has tenido bastante? ¡Vamos! ¡Dame buenas noticias! ¡Vamos! ¡Dame buenas noticias! 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 o como se llamen. Ellos son los responsables. ¿Qué pasa con la sociedad? De mor... que... que... no... de acu... inter... ¡Qué bien que hayan matado a César! Por fin podremos tomarnos un descanso con la seguridad. ¡Eh! ¡Hola! ¿Un problema de canibalismo? Tres menos, quedan dos. Coraz... es... Bueno, otra cosa. Sab... Sab... No tendría que haberme sentido tan orgulloso de haber... ¡Clar! La ficha de platina... ¿He dicho explotar? No es una palabra muy agradable. Perdón. Te... Me han dicho que han arrasado un engorroso campamento de la región. Gracias.